Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Compra Inteligente con Cupones. Mi nombre es Marcelo. Es una compra que realicé en la tienda de CVS. Aquí les voy a compartir algunas ofertas que realicé. Aquí los productos del Head & Showdown y los Pantene están en la oferta de gastos $30. Estarán dando $10 de ECB, límite de uno por tarjeta. En esta ocasión, pues ya saben que los productos del Pantene ya siguieron. Los productos del Pantene, estos grandes, están a $3 por $18. Compré tres metidos Head & Showdown. Están a $2 por $12. Se me hizo un total de $30. A mí me mandaron un mensaje de texto de gastaba yo $30. Me descontaban $6, por lo cual aquí lo utilicé. Entonces, hay cupones digitales de $3 para estos dos productos del Head & Show. De $3 para los productos del Pantene. En esta ocasión, también metí los cupones del P&G que ya vencieron el día de ayer. También metí dos cupones, uno para cada producto. Ahora sí que un cupón para la compra de los dos Head & Show. El otro cupón de $3 en la compra de los tres Pantene. Entonces, los cupones también se hicieron glitch con los cupones de la aplicación. Ya sería cuestión de ustedes. Entonces, así se me hizo un total de $30. menos el cupón de $6 en $30, menos los cuatro cupones, dos digitales y dos de papel. Me quedo a pagar tan solo $12. Me regresaron los $10 de ECB. Esta compra me queda a tan solo $2 a $0.40 por cada producto. Si ustedes no tuvieran el cupón, pues de $6 en $30, pagarían $18. Les regresan sus $10. Les queda $8 a tan solo $1.60 por lo cual no es un mal precio por si ustedes necesitan estos productos. De aquí hay otras ofertas. Estas las Always no están regresando nada. Están a $2 por $13. Hay un cupón digital de $5 en la compra de los dos digital. Di un cupón de papel de $5 en la compra de los dos. Pero en esta ocasión también hay otro cupón de $3 en la compra de un producto. En esta ocasión se me descontó ese cupón de $3. A mí me quedo a pagar tan solo $5. A ver, vamos a ver cuánto me quedó. Si están a $2 por $13 menos el cupón de $5 menos el cupón de $3 digital. Me quedo a pagar $5 a $2.50. Pero si ustedes no mandaran el cupón de $3, se les descontará el de $5. Ya saben que ese siempre se hace glitch. Pagarían $3 a $1.50 por lo cual, pues aún así no es un mal precio. Voy a tratar de comprar otros dos productos. Espero el otro cupón se me descuente. Pues pagaría yo $3 a $1.50. De aquí los productos del Cleiros están a compras dos. Te estarán dando $4 de ECB, límite de uno por tarjeta. Están $8.99. Se me hizo un total de $17.98. Di el cupón manufacturero que salió el día de hoy de $6. El también cupón digital se está descontando. Se está haciendo glitch. Me quedo así a pagar $5.98. Me regresaron los $4. Me queda $1.98 a tan solo $0.99. De aquí ya saben de esto se está repitiendo creo que casi cada semana. $1.99. El otro a mitad de precio y cuando compras dos te estarán dando $3 de ECB, límite de uno por tarjeta. Uno con $1.99 el otro $0.99. Mitad de precio. Me quedo a pagar $2.98. Me regresan los $3. Me queda gratis con una pequeña ganancia de $2. De aquí los fructíes. Estos los Garnier o los otros los Wallen Grem. Parece que es la misma oferta. Están a $2.08. Cuando compras dos te estarán dando un ECB de $2. Límite de uno por tarjeta. Dos por ocho. Di el cupón también que salió el día de hoy de $3. Me quedo a pagar así $5. Me regresan $2. Me queda $3. A tan solo $1.50. No se me hizo un mal precio. Si ustedes necesitan estos productos. Y por último realicé los productos de Shea Mustings. Algo así. No se como se pronuncio. Están a gastar $20. Te estarán dando $10 de ECB. Límite de uno por tarjeta. Estos productos. Bueno creo que son nuevos. O no los había visto. O no se. Están a $10.49. Compré dos. Se me hizo un total de $20.98. Día el cupón de $5. Que también salió el día de hoy. Y también se hizo glitch con el cupón de $2. Digital. Me quedo a pagar $13.98. Me regresaron $10. Me queda $3.98. A tan solo $1.98. Por lo cual no se me hizo un mal precio. De aquí tenía yo un cupón de $4.60. De aquí pues hice diferente con este. $4.60. Pues si este pague $5. Hago de cuenta. ¿Cuánto fue lo que pagué? Ahí sigo con esto que me equivoco. Si por estos pague $5. Pues ya menos el cupón de $4.60. Hago de cuenta que estos me quedan a tan solo $0.50. Entonces les digo. Así les enseño mi compra. Disculpen que la hago rápido. Pero ya me tengo que ir al trabajo. Aquí están el de los Pantene y los Head & Shoulder. Aquí están 2x12. 3x18. Aquí están los cupones de papel. Yo pago solo en la máquina. Aquí están los cupones que se descuentan perfectamente. 6 en 30 para este role 12. No pagué nada y me regresaron los $10. Y aquí me dieron otro cupón de $4.60. Entonces yo tenía otro uno de la semana pasada. Aquí les enseño mi otro recibo. Espero no me haya equivocado de los ECB. Cuánto me hayan regresado. Y yo, bueno, no sé si me hayan equivocado. Si no, pues discúlpenme. Y por ahí ustedes también verifiquen. Aquí están los Garnier 2x8. Las Allways 2x13. Aquí esto que fue. O estas son las. Estas las Carefree creo que se llaman. 1,99 al otro 99 centavos. Aquí están las pinturas de pelo. 8,99. Aquí están los Chia. Aquí les digo están los cupones. Este es de 3 dólares del. Ay, este del Garnier. 5 del. Me imagino aquí un cupón del Allways. 5 del Chia. Aquí está el de 6 del Clarence. Aquí está el de 6 digital del Clarence. Aquí está el de 2 del Chia. 3 dólares de las Allways. Les digo que si ustedes no mandaran este cupón. Se les descuenta el de 5. Bueno, se espero. Ya saben que se siempre hace glitch. 4 en 60. Aquí role 24. Esto fue lo que me quedó a pagar. Estaba yo supuesta a pagar menos. Pero digo aquí algo falló. Pero ya saben que esto es así. Y aquí está lo que me regresaron. 4 del Clarence. 10 del Chia. Y 2 dólares del. Del Fructis. Y aquí están los otros 3 dólares del. Este que fue. O este es del. Ay, si me equivoco. De estas del Carefree. Y eso sería todo lo de mi compra. Y hay entre otras ofertas. Pero les digo yo la verdad pues. Vengo antes de irme a trabajar. Ahorita ya me tengo que ir. Y por lo mientras aquí les comparto algunas ofertas. Que se den una idea. Ya saben que las chicas. Pues ahorita van a empezar a subir videos. Y esto es lo que les comparto. Bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalenle. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.